Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El presidente López Obrador arremetió en una de las mañaneras de esta semana contra los productores pecuarios El Senacica y Cofepris. Defendió la licencia única universal del APECIC y aseguró que la sanidad agroalimentaria mexicana está garantizada con actos de buena voluntad de las empresas que participan. En Porcicultura.com hablamos con César Carrilero, presidente de Mexican Pork, quien nos comentó que luego de reunirse con el próximo embajador en Corea del Sur, buscan impulsar el comercio porcícola con este destino. La USMIF en Estados Unidos reportó que durante los primeros ocho meses del año exportaron a México 14% más carne de cerdo. Esto obedece a que nuestro país es el destino más importante para esta proteína. China, por su parte, redujo sus importaciones en 44%. La firma porcícola Quequén informó que de la mano de su porcicultura sustentable, la producción de miel se ha potenciado cada vez más. Prueba de ello es que la asociación Ambea reconoció la miel de Quequén con el primer y segundo lugar en la categoría mieles líquidas de color ámbar. Jueces de la Suprema Corte en Estados Unidos consideraron que la propuesta 12 sería inconstitucional y provocaría divisiones entre las relaciones interestatales. Además, obligaría a los porcicultores de California a hacer modificaciones totales a sus unidades de producción. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.